Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Menos 2 Central. Me encuentro con mi compañera Ángela Reimann y de antemano les agradecemos por informarse junto a nosotros. A continuación los titulares. Gran Conmoción crea la nueva ley para crear la línea 7 del Metro de Santiago. Tres niños fueron los primeros en verse beneficiados por la ley Ricarte Soto tras recibir una bomba de insulina. Crean tatuajes que pueden percibir el estado de ánimo y de salud de una persona en tiempo real. Vamos con la primera noticia. Junto con la línea 6 y 3 del Metro se une al proyecto la línea 7 del Metro de Santiago, la cual uniría a las comunas de Renca y Vitapura y se presume que estará lista y en funcionamiento para el año 2025. Para la cuenta pública del 1 de junio, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, dio a conocer más detalles sobre la construcción de esta nueva línea del Metro, la cual beneficiará a un alto porcentaje de la población santillena, ya que pasará por 8 comunas de la ciudad. Por lo demás, se estima que esta construcción será totalmente subterránea, con una gran tecnología y financiada tanto por el estado como por la empresa Metro. Su recorrido comenzará en la estación Brasil de Renca y continuará con otras 21 paradas a lo largo de 30 kilómetros. Pasará por comunas como Cerro Navia y Providencia para finalizar en la estación estoril de Vitapura. Por lo demás, tendría combinaciones en las líneas 1 y 2 y también en las futuras líneas 3 y 6 en estaciones como Puente Calicanto, Vaquedano y Salvador. Estas características le darían a los ciudadanos una mayor cercanía con sus trabajos y centros de estudios, un beneficio en el servicio y por lo demás una mejor calidad de vida. Bueno, esperamos que este nuevo proyecto de ley esté lo más prontamente posible para así poder beneficiar a las miles de personas que ocupan este transporte público. Así es, y a la vez tratar de reducir el atochamiento de autos que se produce en la capital. Pasando a otras informaciones, le contamos la historia sobre los tres niños que se vieron beneficiados gracias a la ley Ricarte Soto. La mañana del día martes se presentó la ministra de Salud, Carmen Castillo, quien personalmente entregó las primeras bombas de insulina a fin de tratar las diabetes mellitus tipo 1. Estas bombas de infusión continua son un insumo médico que administra insulina durante 24 horas del día. Cuenta con un sensor que monitoriza la glicemia del paciente durante su jornada. Su uso reduce la probabilidad de presentar desmayos y complicaciones. El director del Servicio de Salud Metropolitano Central afirmó haber estado muy orgulloso de poder dar comienzos de nuevo proceso de entregas, recalcando que muchas más personas debieran tener la posibilidad de verse favorecidos por la ley Ricarte Soto. Tanto pacientes pediátricos como adultos pueden optar a esta bomba de insulina a través de la presente ley. En primer lugar, se podrán presentar pacientes con requerimiento de microdosis de insulina que, a pesar de llevar una correcta adherencia al tratamiento, no logran un control glicémico apropiado. Por otro lado, podrán beneficiarse aquellos pacientes que presentan episodios de hipoglicemias severas e inadvertidas. Sin la ley pertinente, el costo particular de la bomba de insulina con sensor en pacientes DM-1 bordearía los 8 millones de pesos. Cabe señalar que la ley Ricarte Soto, hasta la fecha 30 de abril, ha beneficiado a 2.256 personas con tratamientos gratuitos, abarcando entre ellos medicamentos, dispositivos médicos y alimentos, sin importar el sistema de salud al que pertenece. Afortunadamente, podemos lograr un nuevo paso en temas de salud. Así es, afortunadamente y esperamos que muchas otras personas se vean beneficiadas con esta nueva ley. Así es. Pero, pasemos a otras informaciones. Te cuento algo mucho más entretenido, más innovador. Adelante. Los tatuajes biosensibles están hechos con una tinta especial que contiene químicos que reaccionan ante la presencia de azúcar, de sodio y así es en nuestra sangre. Además, controlaría ciertos parámetros de nuestra actividad física. Si bien, este nuevo experimento ya se encuentra con un gran desarrollo de avance, la tinta, que es denominada por sus creadores como Dermal Avis, aún se encuentra en su etapa de pruebas e investigación, por lo que aún no es probada en el total de su capacidad. Han habido grandes resultados y, por lo demás, muy positivos. La creación de los tech-tats aún se encuentra en una prueba de animales muertos y no se ha aplicado en piel humana debido a una cantidad de, aún incógnitas, relacionadas con posibles alergias, precisión de la tinta y el tiempo de durabilidad en la que ésta puede permanecer en la piel, dando los resultados correctos. Pero se volvería una gran ayuda para las personas y la ciencia. Por lo demás, se ha visto una nueva etapa en la época de los tatuajes. Se ha vuelto un campo sumamente revolucionario. De hecho, en el año 2016, un tatuador creó un sistema para grabar audios en la piel, los cuales logran ser reproducidos gracias a una aplicación del celular, pudiendo incluso inmortalizar la voz de un ser querido. Me parece totalmente... Un encuentro espectacular. Un encuentro espectacular. ¿Te vas a hacer algún tatuaje? Me encantaría, me encantaría. A mí también me encantaría realizar algún tatuaje. Me guardaría tu voz. Ah. Muchas gracias a todos por sintonizarnos esta semana nuevamente. Esperamos encontrarlos la próxima. Y... Y están todos cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. 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 Chau.